bueno amigos el uribismo y sus aliados políticos están celebrando el nombramiento del nuevo gerente de la epm por fin lograron recuperar las empresas públicas de medellín para seguir desviando los recursos públicos a través de la contratación estatal para beneficiar al grupo empresarial antioqueño el mismo grupo empresarial que financió la campaña política de febérico gutiérrez bueno y 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 el alcalde de medellín federico gutiérrez anunció el nombramiento de john masa salazar como el nuevo gerente de la epm este personaje fue representante legal de la sociedad y rituango por allá en el año 2019 recordemos que en el año 2019 la contraloría abrió investigación contra 34 presuntos responsables fiscales por las irregularidades en el proyecto de la hidroeléctrica hidroituango que habían causado un detrimento al patrimonio público de 4 billones de pesos repito 4 billones de pesos vamos a revisar este informe del tiempo publicado hace cuatro años quienes son los 34 investigados por la contraloría en el caso hidroituango la contraloría general anunció este jueves repito 2019 que abrió una investigación contra 34 presuntos responsables fiscales por las irregularidades en el proyecto de la hidroeléctrica hidroituango en antioquia que habrían causado un presunto detrimento patrimonial de 4 billones de pesos ese detrimento se calcula al sumar los 1.1 billones de pesos del lucro cesante es decir el dinero que dejó de recibir la represa hidroeléctrica o el estado colombiano por el incumplimiento en la entrega de esta obra también se habla de 2.9 billones de pesos por la destrucción de bienes del proyecto hidroituango pero vamos a revisar por acá nombres responsables fiscales luis alfredo ramos condenado por para política serio fajardo aliado de el narco paramilitar don berna y acá aparecen varios nombres pero vamos a buscar el personaje jon alberto massa salazar también dice en el listado de investigados también aparecen luis guillermo gómez a tortuga representante legal de la sociedad hidroituango y jon alberto maya salazar fue nombrado el día de hoy por fico gutiérrez como el nuevo gerente de la epm